Bienvenida, Mía. Mía es la hija de su hija. Nos hemos animado a leer juntas este libro, La escuela del bien y del mal, que es sobre Sofi y su mejor amiga, Agatha. Tú ya lo tienes ahí, ya lo has empezado a leer. Acá estás, sí, leí hasta la página 17. Me llevas ventaja, pero ahorita te alcanzo. Tú más o menos, a ver, Mía, ¿qué has averiguado de qué trata? Como la historia de cada una. Como ya leí un poco de las primeras páginas, sobre todo, es que me ha dado una confusión de que mandan a una donde debió de haber ido la otra. Es bien interesante. Sí, se ve súper interesante. Tú lees bastante, ¿no? Bueno, tu mami lee bastante. Sí, también leo bastante. Perfecto, porque la idea también es incentivar a gente de tu edad y las mamás a que incentiven a leer a sus hijos. ¿Lo terminaremos de leer antes de que empiece la serie Netflix? Sí, sí la hacemos. Lo que nos tomen, no hay prisas y esperemos que Amalia lo consiga pronto para que también se una. Gracias, Mía, por unirte. Y gracias a tu mami que te dirige. No, tenemos que leer a la vez. Sí. Estamos conversando por WhatsApp a ver qué nos va apareciendo. Perfecto, gracias. Cuídate.